Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en una nueva edición de La Hora del Hombre Ciudad. ¿Cómo les va? Acá estamos, un día buenísimo hoy acá en la ciudad de Buenos Aires. Lindo, mucho sol, linda temperatura, la verdad que arrancó el día complicado, pero bueno, estamos bien. Y ya que estamos bien, vamos, es como una antesala de la temporada que vamos a vivir en las vacaciones de verano. Y hablando de vacaciones de verano, vamos a hablar con alguien que conoce bastante el mercado inmobiliario del otro lado del río de la Plata, para que nos cuente cómo viene la temporada precisamente de verano en la zona de Punta del Este. Tenemos en línea a Darwin Scrolini, de propiedades Scrolini, de taller de Punta del Este, para charlar un ratito. Hola Darwin, ¿cómo te va? Buenas tardes. Aquí Claudia Corzalini en La Hora del Hombre Ciudad. ¿Cómo te va? Hola Claudio, un gusto, muy bien. Muchas gracias. Muchos saludos, gracias por invitarme, gracias también a la audiencia que nos va a escuchar un rato largo. Es un placer que me hayas convocado. Darwin, bueno, yo hice una antesala así contando un poquito que viene la temporada de verano, y cuando hablamos de verano en Punta del Este tenemos que hablar también de inversiones y cómo viene la movida este verano allá del otro lado del río de la Plata. ¿Cómo la estás viendo vos? Bueno, viene muy fuerte. Hace rato que por lo menos no queda la primer quincena de enero, ya no quedan casi propiedades para alquilar. Antes, hubo otras temporadas, siempre se alquilaba lo bueno y lo otro se alquilaba ahí más sobre la marcha, pero este año es increíble cómo marchó todo. Mirá. Lo bueno, lo cerca, lo... Este año vos decías, por ejemplo, a nivel inversiones también está bueno, está mejorando bastante la zona. Muchos argentinos están viajando allá, porque además del dólar que tenemos que nos va a convenir salir del exterior, también mucha gente está yendo a invertir, que es una realidad. Sí, es increíble cómo cambia todo, lo rápido que Argentina... Sí, es una locura. Yo me río, pero es así, es tal cual. Es brutal. Entonces, hay como un... todo lo que pasa ahí repercute acá, más rápido, más lento, pero repercute. Y siento que ustedes lo deben tener mejor, ese termómetro, que ahí la propiedad está subiendo, hay otro auge y se traslada a Punta del Este, sin duda, o a Uruguay en realidad. Porque el argentino se ha encargado de descubrir distintos rinconcitos de Uruguay. Claro. Entonces, se desparrama por todo lo que es la costa, sobre todo. Claro. Más que rinconcitos son piedras presas, yo no te diría yo, ¿no? Sí, 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 bueno, tal cual. Sí, 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 tal cual. Escuchame, ¿y qué proyecto está en Punta, dando vuelta, que está bueno, como para que los argentinos pongamos la mirada ahí? Mis informantes me han hablado bastante bien de Atelier Le Parc. ¿Qué me podés contar? Bueno, sí, nosotros hemos comercializado a través de la inmobiliaria todas las torres de Le Parc, acá en Punta del Este. Ahora la familia está empezando otra torre, que se llama Le Lievain Le Parc. Sí, sí. Tiene prácticamente las mismas características, es una torre de 26 pisos, con unos amenities muy buenos, pero en este caso, por tratarse de una torre que está a 100 metros de la rambla, o sea, del océano, lamentablemente se terminaron los terrenos para hacer torres en primera fila, entonces vamos a una segunda fila muy, muy ventajosa, entonces tenemos apartamentos más chicos que los que estábamos acostumbrados a hacer en primera fila, entonces ahí tenemos un dormitorio, un dormitorio y medio y dos dormitorios. Creo que va a ser la novedad de este verano, porque es una reposición de mucha mercadería que hay en la zona que ha ido quedando ya vieja, porque hoy las propiedades se envejecen más rápido que antes, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, ¿a qué segmento apuntan ahora? Porque una de las ventajas de Le Lievain Le Parc es el segmento que apunta. ¿Qué nos podés contar al respecto? Bueno, a nosotros nos ha sorprendido. Primero dijimos, bueno, vamos a hacer una torre para gente que quiera estar en un muy buen lugar, en una torre también muy buena, con los amenities de primera, simulando a las que ya había hecho Le Parc, que es uno de los diferenciales, son los amenities, pero que no quiera tener los gastos comunes de un apartamento de 180 metros, de 260, pero que quiera estar ahí, que quiera estar, vamos a los apartamentos chicos, un dormitorio de 66 metros, dos dormitorios, hasta de 120. Pero ahora nos sorprendimos porque nos está comprando lo que estaba adelante, para los hijos, para la suegra, para... Entonces, la verdad que ha sido una, bueno, una alegría grande ver cómo lo que uno tenía previsto se supera, ¿no? Y estos apartamentos están pensados para vivir la gente ahí, o más que nada para inversión y alquilar ahora, tipo verano o el que viene, ¿cómo es la movida? Bueno, uno de los cambios que ha tenido Punta del Este es que no es más estacional. Ah, está bueno eso. O estacional como antes. Sí, sí, sí. Ahora realmente es todo el año, Punta del Este. Ajá, claro. Antes uno venía en junio, julio, y no tenía donde cenar de noche. Mirá. Por ahí lo he salvado al Conrad o... Sí. Pero no, no, ahora, si no reserva no cena. Ajá. Entonces, y hay una cantidad de... ¿Y esto desde cuándo lo estás notando vos a esto, Darwin? Desde el año pasado, lo anterior, después de la pandemia? Porque acá todo el mundo se divide, para mí, antes y después de la pandemia, ¿no? Bueno, es así, se incrementó después de la pandemia. Ajá. Después de la pandemia, ahí se unieron muchas cosas. El uruguayo lo descubrió a Punta del Este. Mirá. Ahí tuvimos tiempo que, bueno, que estaba encerrada en las fronteras. Sí, sí, sí. Y el uruguayo, bueno, estaba un poco más libre que en la Argentina, entonces recorrió su país. Claro. Y gente que no venía empezó a ver que Punta del Este tenía su... Era para todos. Sí, sí, sí. Así que llenó todos los segmentos. Mirá que bueno eso. Mirá que bueno. Y a partir de ahí, hubieron familias de Montevideo, del interior, que se mudaron. Directamente se mudaron. Cambiaron de Montevideo para Punta del Este, o de, no sé, de Canelones a Punta del Este, así directamente. Punta del Este. Vieron que también hoy es muy fácil trasladarse. Sí, sí, sí. Las rutas hacen que uno pueda trabajar en Montevideo y vivir en Punta del Este, o la familia. Se fue generando... Antes tampoco había buenas propuestas para que los chicos estudiaran. Ahora hay, hay de todo. Incluso a nivel terciario, cada vez está más completo. Sí, sí. Como que hay que moverse menos para tener todo ese tipo de... La salud está muy bien. Mirá. Entonces, se ha generado una... Un microclima, ya que ya pasó de micro a ser un clima bueno, un ambiente, digamos, ¿no? Está bueno eso. Por eso, cuando planificamos esta torre, la hicimos pensando en gente que viva todo el año. Claro, está bien. Para que puedan tener... Yo les digo que es un hotel. Es como comprar un pedazo de un hotel. Y sí, obvio. Los amenities son buenos, los servicios son buenos. ¿Qué tipo de amenities tiene? Y tiene una piscina cerrada, con un andar de nivel de nada de 25 metros. Es gimnasio, sala de juego para chicos, para grandes, para adolescentes, parrilleros, usar a... Bueno, juegos para chicos al aire libre. Después acompaña también con un servicio de mucama, que acá es muy bueno porque uno se desliga de... Totalmente. La contratación. Sí, sí, sí. Y uno hace que... Bueno, después el servicio entra todos los días. También hay una... Bueno, como uno lo desee. Después hay servicio de plaza para el verano. Mirá. Es como estar prácticamente en un hotel todo el día. Y es tuyo. Encima porque vos estás invirtiendo ahí y estás viviendo ahí. Exacto. Claro. ¿De qué valor estamos hablando en el metro cuadrado allá en Atelier ahora, hoy por hoy? Empieza en 3.300, aproximadamente. Desde ahí, bueno, obviamente hay apartamentos de un dormitorio. Sí. Los pisos bajos, como estamos acostumbrados, son más baratos y arriba. Sí, sí, sí. Pero se puede comprar un apartamento en el segundo piso, por ejemplo, de 66 metros en 210.000 dólares. Mirá. Eso se va pagando acompañando la obra, que tenemos alrededor de 30 meses de obra y el precio fijo. Claro. Y en este momento estamos con una ventaja importante, que no se paga alajamiento ni conexiones. Que acá generalmente ronda entre el 5 y el 7,5%. Sí. Ahora, para los que nos acompañen en este momento, tenemos esa promoción. Está bien, perfecto. Me llamó mientras charlaba, me quedó dando vueltas en la cabeza. No hay más tierras adelante, me dijiste. No hay más tierras en la primera línea. O sea, igual que no haya, no implica que no haya mejores tierras un poco más atrás, como pasó ahora. Bueno, sí, para hacer edificios en altura, como torres, no hay. Bueno, llegaba hasta este fraccionamiento que se llama Lobos, que es la parada 10 de la Brava. Este está entre la 8 y la 10. Justo es la cuadra que creo que va a quedar más linda de Punta del Este. No creo, ya es la más linda de Punta del Este porque están los dos Leparque, Torre Lobos, Tiburón 3 y ahora los dos Leparque, Leparque 3 y Leparque 4, que se están creando ahora en este momento. Después, en esta misma franja viene el Casino San Rafael, que se está haciendo de vuelta. Y esas son obras que cambian manzanas a la redonda. Todo, la fisonomía, todo cambia. Pero no deja de tener el canto que tiene Punta del Este en ese sentido. Bueno, sí, 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 la plaza, las vistas, Punta del Este sigue siendo el Punta del Este de antes un poco más lindo porque yo me aburría de sentir que la gente decía, me vengo a Punta. A los 3, 4 días estoy aburrido en invierno, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahora no, es imposible, mucha gente, gente viene todo el año, la vida social. Mirá, está bueno. Antes las canchas de tenis, esto es un efecto argentino, las canchas de tenis en invierno se abandonaban. Ah, mirá. Ahora no. El 15 de marzo no pasaba nada, nadie más por la calle y ahora no hay turnos. No hay turnos, qué bueno. Vos lo decías también con los restaurantes, me imagino que pasaba lo mismo. Sí, 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 nada es igual. Está bien. Te saco un poquito de Punta del Este y quiero que me cuentes, bueno, vos con tu trayectoria, me contabas 35 años de permanencia en el mercado inmobiliario en Uruguay, ¿qué otra zona estás vislumbrando así que puede también acaparar la atención del inversor hoy por hoy en Uruguay? ¿Cómo para cambiar un poquito? O vos que estás analizando, ¿no? Sí, hay lugares, por ejemplo, Montevideo, que había una falta de vivienda muy grande, muy muy grande. Se generó una ley que se llama, ahora se llama vivienda promovida, antes de vivienda social. Sí. Hace que al desarrollador, ahora también está acá en Maldonado, pero hace que al desarrollador le saquen los impuestos, renta, IVA a la construcción y que también al inversor le saquen los impuestos de renta y genera que, bueno, se hacen viviendas a un precio muy ajustado, muy tentador. Sí, sí. Que va muy bien en el mercado de renta. Ajá. Entonces, también se genera un capítulo interesante en ese sentido, porque se está generando vivienda para esa gran falta que había en Montevideo y se llega, ya sea por alquiler o porque la gente puede acceder a eso, a viviendas muy buenas, de muy buena calidad, con un precio acotado, bueno. Y razonable, me imagino también. Sí, sí, sumamente razonable. Y ahí nosotros pusimos foco en el centro, porque es una zona que estaba deprimida, pero tenía todos los servicios. Y, bueno, y un motor brutal que era, bueno, toda la ciudad vieja, que están todos los bancos, todas las oficinas. Sí, sí, sí. Entonces, y ahí faltaba realmente viviendas nuevas, viviendas, y ahí, bueno, pusimos foco y... Está arrancando de a poco. Está bien. Yo siempre me acuerdo de una visita que hice alguna vez cuando estaba en otra, en una revista así, de Economía y Negocios, en Canelones, las bodegas, sigue atrayendo inversores. Sí, 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 sí. Sí, Canelones es un clásico. Un clásico, ¿no? La bodega, sí, hay bodegas que, bueno, que tienen una trayectoria y que estuvieron torvidas un tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahora tomaron su auge. Está bien. Además de los inversores argentinos, hay otro... El brasileño sigue estando ahí en Punto del Este. ¿Sigue marcando tendencia o ya se está retirando a poco? El brasilero empezó a comprar. Mirá. Empezó de a poco, es un público que venía alquilado, pero no compraba. Es distinto que la argentina. Sí, sí, sí. El argentino viene 15 días a Punta del Este. Y compra todo. Y se va sabiendo cómo se llama el que le reparte el diario, cómo se llama el del kiosco, el que... Sí, 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 sí. O sea, es como más social. Sí, sí, sí. El brasileño viene, va a todos los restaurantes, a todas las playas, pero al otro año capaz que no viene... No lo vemos nunca más. Sí, sí, sí. El argentino es como más fiel. Sí, sí, sí. También el brasilero empezó a venir seguido a Punta del Este y se empezaron a generar esas ventas para los brasileros. No mueve el termómetro por ahora. Está bien. Pero siempre el gran porcentaje es de argentinos. Está bien. Y también, últimamente, lo que se ha dado es gente fuera de región. Por ejemplo. Que empezó a... Y hay norteamericanos, una cantidad de europeos. Hay colonias enteras de alemanes. Mirá. Que han ido comprando. Sí, sí. Sobre todo jubilados que vienen a... que pasan seis meses acá, o ocho. Sí, sí, sí. Pero... Sí, sí, sí. Ya llegaremos. No para que el atelier, ¿quién te dice, no? Sí, sí, sí. Ahí estaremos. Ahí está ideal. Estamos muy contentos con el atelier porque es un previo de 7.000 metros. Claro. Ideado para Torres. Para eso. Ha ido quedando cerca de todo porque tenemos un shopping muy grande cerquita, Punta del Este cerca, caminable, ¿no? Mirá. De la península. Igual irá a plaza al lado. Claro. Bueno, cuando vaya, iré a golpear la puerta a ver cómo es y recorrer la obra y recorrer la zona y todo eso. Desde ya, Claudio, que estás invitado. Buen idea. Así que cuando quieras. Ahí estaremos. En los próximos días estamos montando ahora, en este momento, una oficina de ventas. Ah, bien. Así que en los próximos días vamos a tener un lugar para atender ahí mismo en el terreno. Darwin, la última, porque ya sé que estabas ocupado y tuviste la diferencia de salir a atendernos. No puedo dejar de preguntarte por el contexto político y social que se viene ahora en Uruguay a partir de la llegada de Yamandú, o va a llegar Yamandú, Orsi, al gobierno. ¿Cómo lo tomaron ahí en Punta del Este? ¿Cómo se vivió? ¿Y cómo lo ven la gente de negocio, así como ustedes? ¿Como vos? Bueno, en realidad, a nosotros, acá no hay volantazos, como en otros países. Como nosotros. No, no quise nombrar a nadie, pero bueno, no hay volantazos. Entonces, es como que las políticas de Estado se mantienen, las reglas se mantienen, y bueno, y se va la aguja un poquito más a la izquierda, un poco más a la derecha. Pero, en realidad, no cambia lo que es, digamos, el rumbo, y bueno, y la tendencia que es a tratar de mantener a los inversores y a que, bueno, que sean el motor de todo este Uruguay, que también es chiquito. Entonces, si uno no cuida esa parte, bueno, no va mal, y bueno, y todo el mundo sabe que hay que mantener esa parte de los inversores. Está bien, perfecto. Darwin, un gustazo haber charlatado contigo, que nos pusiste un poco al tanto de toda la movida que hay en Punta del Este, sobre todo a partir de la construcción de Atelier Baile Park. Así que, como te decía recién, en algún momento cruzaremos el charco y iremos a visitarlos. Y nada, agradecerte de vuelta tu buena onda y tu generosidad para charlar con nosotros. Por favor, encantados. Y a las órdenes. Buenísimo. Gracias. Chau, Darwin. Un gustazo, ¿eh? Chau, chau. Amigos, bueno, hemos hablado con Darwin Escherolini de Punta del Este, que nos puso un panorama general, un panorama bastante concreto de cómo está sin cuenta la realidad del Real Estate en Uruguay. Y hasta aquí hemos llegado, amigos, en otro capítulo de la hora del Hombre Ciudad, aquí en Stay Real TV, el canal inmobiliario que está ganando cada vez más adeptos y creciendo paso a paso, como decía alguien por ahí. Amigos, nos vemos en la próxima edición. Un gustazo, como siempre, y aquí estamos. Chau, que sigan bien.